CultiApp, así se denomina la nueva aplicación informática destinada a registrar la diversidad de cultivos, además de las plagas y enfermedades que los afectan. Desarrollada por investigadores del Departamento de Ecosistemas Agroforestales de la Universitat Politècnica de València, se trata de una app didáctica e intuitiva que contribuye al conocimiento y protección de la diversidad de la huerta valenciana. El problema básico es que hay muy pocos registros sobre la diversidad actual de cultivos. Con esta app lo que hemos hecho es hacer un estudio de los cultivos en un área de un kilómetro de radio para que dentro de uno o dos años podamos saber si los cultivos son los mismos, si ha aumentado la diversidad de estos o ha disminuido. CultiApp contiene 61 cultivos típicos del Mediterráneo, así como elementos del paisaje, tales como acequias, balsas de agua o invernaderos. En general, infraestructuras que contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad de la zona. En el apartado a afecciones se han incluido las principales plagas y enfermedades. La aplicación permite hacer fotos geolocalizadas y subirlas a la app directamente o hacer el registro de las fotografías en modo offline. El proyecto CultiApp consta de dos piezas bien diferenciadas. Por una parte, la aplicación para dispositivos móviles CultiApp, que sirve para recoger datos a pie de campo, como son la fotografía de ese cultivo de infraestructura, la posición GPS, así como las posibles afecciones o plagas que pueda tener ese cultivo. Y por otra parte, tenemos la web de la aplicación, que se encarga de mostrar todos los resultados sobre un mapa. Además, la aplicación posibilita al usuario indicar el sistema de muestreo y hacer observaciones. Toda la información se recibe en tiempo real en nuestros servidores. Esa información se valida y se publica para que esté a disposición de todos los usuarios que consulten nuestra web. CultiApp va dirigida a estudiantes y a todos los colectivos interesados en el estudio de la biodiversidad del área agrícola mediterránea. Desarrollando así el concepto de ciencia ciudadana. La aplicación ya está disponible en Google Play y para sistema operativo Android.